Como parte de los trabajos de modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la construcción del paso inferior vehicular que se realiza a la altura de la comunidad de Belén a Tximititlán registra un avance del 75%. Este puente permitirá a los conductores que circulan de la vía corta hacia Pisaco retornar a la carretera con sentido a Tlaxcala y viceversa. La estructura tiene una dimensión de 39 metros de ancho y alojará dos carriles en ambos sentidos. Los trabajos que se realizan actualmente son los que anteceden al colado de concreto. Previamente se colocaron 14 traves con un peso de 30 toneladas cada una. En los próximos días, la primera parte de esta vía quedará concluida y se iniciará con la colocación de las capas de carpeta asfáltica. En las laterales se realiza el aplanamiento de terreno. Esto permitirá nivelar los caminos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!